Saben que la inflación ocupa un espacio importante en el día a día de cada uno de los argentinos. Por supuesto que no es un fenómeno nuevo, es una característica que tiene este país desde hace mucho tiempo. Y es cierto también que, bueno, con el nuevo gobierno de Javier Milei, en los últimos meses la inflación se ha disparado producto del plan económico justamente que tiene este gobierno. Y dentro de ese panorama, bueno, los argentinos tienen que manejarse y hacer malabares en realidad para asumir todos los costos. Y uno de esos costos que tienen muchísimos argentinos tiene que ver con las expensas, lo que uno gasta todos los meses si vive en un edificio o si vive en un barrio cerrado. Y vamos a hablar con alguien que conoce, conoce mucho de este tema, ya lo tenemos del otro lado de la línea. Él es Albano Laiupa, es director de consorcioabierto.com. Ya hemos tenido en algún momento gente de ahí, de consorcioabierto, que nos ha contado un poco el panorama. Y queríamos, justamente empezando el año, digamos, ya estamos transcurriendo, digamos, el tercer mes del año, pero bueno, marzo es como queda el comienzo del año. Bueno, ver cómo ven el panorama y sobre todo, cómo ven de aquí al futuro, a lo que queda de este 2024. Albano, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenos días, bueno, gracias, gracias por el llamado. Y me alegro de estar conversando nuevamente con ustedes. Bueno, queríamos un poco contar y contarle a nuestros oyentes y a la gente que nos sigue, ¿qué está pasando hoy en día con el tema de expensas? ¿Es una variable, digamos, que es muy importante en el presupuesto? Pero vos no vas a decir en qué porcentaje, pero digo, lleva una parte importante y relevante en el presupuesto de cada uno de los argentinos. Sí, claro. Mirá, de hecho, se han dado casos a partir del tema de la ley de alquileres y demás, en estos últimos años se han dado casos donde a veces la expensa es más alta que el alquiler. Así que, sin duda que tiene peso y para darte dimensiones bien reales, para que te des una idea, el 73-74% de las personas que viven en Ciudad de Buenos Aires viven en el contexto de un edificio, con lo cual están inmersas en este mundo de las expensas y por supuesto que les pesan el bolsillo. Así que, a ver, en Consorcio Abierto nosotros lo que seguimos muy de cerca, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la evolución de las expensas y trabajamos hoy nosotros, nuestro sistema de gestión para gestionar edificios, hoy está presente en más de 8.000 edificios y barrios. Entonces lo que nosotros hacemos es ir siguiendo muy de cerca cuánto van pagando de expensas, cuánto se van pagando en esos más de 8.000 edificios y barrios repartidos en la Argentina, y eso nos da información, digamos, muy rica, muy veraz, estadísticamente muy útil. Así que sí, lo seguimos de cerca y vamos viendo cómo evoluciona la inflación en expensas, y la vamos comparando contra lo que va pasando en el famoso IPC. Y lo que vamos viendo... Sí, perdón. No, quiero decir justamente, atado a esto, que el último dato que ustedes dieron a conocer la semana pasada tiene que ver con enero, en CABA, ¿no? Hablando de CABA, las expensas subieron casi un 8%, digo, bastante debajo de lo que marcó la inflación, ¿no? Exacto. Bueno, lo que hemos visto es, durante el último año y pico, la inflación en expensas fue casi, te diría, hasta diciembre fue prácticamente al mismo ritmo que la inflación general. O sea, las diferencias eran puntos muy chiquitos. Ahora lo que hemos visto es una inflación menor, recordemos, digamos, el shock inflacionario que tuvimos en diciembre, en enero, en febrero ya desacelera, y lo que vamos viendo es que la inflación en expensas, por suerte, va también desacelerando, ¿no? Y fue incluso un poco más baja que la inflación general. Así que eso, a priori, digamos, es una buena noticia de corto plazo. Después, por supuesto, ahí un poco con el equipo en consorcio abierto, lo que vamos mirando siempre es, bueno, cómo pinta esto, ¿no? Para adelante y, bueno, y el análisis va a seguirlo, seguimos haciendo mes a mes. ¿Y a qué atribuís esto de que, porque, por ejemplo, digo, no me gusta hacer autorreferencial, pero, bueno, tiene que ver con la entrevista. Yo recibo todos los meses una carta de la administradora, bueno, contando, por supuesto, los gastos y demás, y en los últimos meses la carta cuenta, digamos, en palabras que se hace todo el esfuerzo para subir la menor cantidad posible de las empresas. Digo, eso me imagino que se debe estar multiplicando por todo el país, digo, ¿estás viendo que a lo mejor los administradores también hacen como un ajuste como para no trasladarse, lo tanto a los propietarios? Sin dudas. Teóricamente lo que ha pasado con las expensas es, cuando las expensas no representan mucho en el bolsillo de las familias, el dato es como que interesa menos. Cuando las expensas empiezan a pesar en los bolsillos de las familias, por supuesto, todo el mundo se interesa más y quiere acceder a esa información. Entonces, empiezan, ahí es donde, bueno, las administraciones que por ahí ya recorrieron un proceso de modernización, que usan sistemas online, como es el caso de consorcio abierto, bueno, la gente tiene la posibilidad, y nosotros, esa es una bandera que nosotros levantamos, que los propietarios, que los inquilinos tengan la posibilidad, desde su app, entrar a las expensas y ver de manera muy simple cómo se componen, porque es muy importante que las familias puedan decir, bueno, yo estoy pagando, hoy en promedio en Buenos Aires, da 100.000 pesos de expensas, entonces, ¿cómo se componen esos 100.000 pesos que yo estoy pagando? Bueno, hoy acceder a esa información es importante, de hecho, hace semanas nada más, ahí la Dirección General de Defensa del Consumidor, que regula todo lo que tiene que ver con expensas en Buenos Aires, también saca una nueva normativa, donde dentro de las expensas, obliga a las administraciones a generar un QR o un link, donde puedan ver con facilidad cómo se componen las expensas y las facturas del mes y demás. Nosotros, en consorcio abierto, por ejemplo, eso lo puede hacer uno hace años ya. Sí, sí, me acuerdo que le hemos hablado. Claro, y eso hace que la gente, cuando la gente tiene acceso a la información, eso transparenta todo, baja el nivel de conflictividad en los consorcios, y la gente puede entender que el administrador intenta hacer la mejor gestión posible, en la gran mayoría de los casos, y bueno, magia no puede hacer, o sea, es imposible tener una inflación del 200% y que las expensas aumenten el 50%, eso no puede ser. Entonces, bueno, cuando la gente empieza a tener mejor información, puede hacer preguntas, pero ya más concretas, con mejor información, y no simplemente que haya conflicto porque aumentan las expensas, ¿no es cierto? Y eso es un valor importante dentro de la vida consorcial, porque si la gente no tiene acceso a la información, ahí el conflicto nace, y eso lo vemos nosotros, en estos más de 8000 edificios que usan consorcio abierto hoy, y barrios, bueno, ahí el nivel de conflictividad es mucho menor, la gente empieza a entender, comprender, incluso hasta puede traer el día de mañana un proveedor mejor, pero todos empezamos a entender de lo que estamos hablando, y le quitamos ese velo de oscuridad, digamos, a las expensas, que si quiero ver un gasto de cómo viene evolucionando, tengo que sacar papeles, entonces, ese es un poco también nuestro rol desde la tecnología, ¿no? En base a los informes que ustedes hacen, que son muy interesantes, porque aparte, algo que no se hace habitualmente, toma varias ciudades del país, y a esto voy, se ve una diferencia bastante importante con respecto a lo que paga un porteño, digamos, de expensas, en febrero el promedio habla de unos 100.000 pesos, un poquito más, con respecto a lo que paga en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias como Córdoba o Santa Fe, y mucho más con respecto a Entre Ríos, digamos, Entre Ríos, supongo que será la provincia... Todos queremos vivir en Entre Ríos. Claro, claro. Digo, ¿a qué atribuís esto? ¿Por qué hay tanta disparidad? Me imagino, obviamente, que con respecto a la ciudad, en la ciudad se paga más impuestos seguramente, pero contanos y contarle a la gente un poco, ¿por qué tanta disparidad de valores? Sí, buenísimo tu punto. Básicamente se explica, hay tres elementos que son los que más pesan en las expensas. Uno es el costo laborales en la Argentina generalmente son altos. Bueno, entonces, en el caso del encargado o el personal que tengan los edificios, por supuesto, ese es un costo de los que pesan. Y esto no es nada en contra de nadie, ¿no? Simplemente es un costo de pesa, así como en las empresas, las personas también, los costos laborales son altos, y es un costo que, digamos, que proporcionalmente pesa cada vez más. El otro elemento importante es la... los servicios de seguridad. Y el tercero, después hay otros que pueden luchar ahí, pero también están otros servicios complementarios, a veces de limpieza y demás. Saquemos las obras, ¿no? Y todo lo que pueda llegar a tener que ver con mejorar el edificio. Sí, ganos extraordinarios, digamos. Claro, saquemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? En la ciudad de Buenos Aires, la proporción de edificios que tienen encargado y que tienen seguridad y que tienen de estos costos altos dentro de las expensas, es mucho mayor que la que tenés en Entre Ríos. En Entre Ríos, vos vas a tener un porcentaje infinitamente menor de edificios que tienen un vigilador, qué sé yo, 24 horas o encargado. De repente lo resuelven edificios más simples, más chicos. O cámaras de seguridad, ¿no? O cámaras de seguridad. Es así. Entonces, hay estructuras, digamos, más complejas en Buenos Aires, el código de estructuras más complejas, torres y demás, donde ahí tenés un volumen de empleados importantes, un servicio de seguridad importante. Y eso, bueno, pesa en estos promedios, ¿no? Está clarísimo. Y ahí el consorcio abierto, lo que sí por ahí, ¿por qué lo hacemos con las distintas ciudades? Hoy, con nosotros trabaja más de mil administraciones, ¿no? Y están repartidas en 100 ciudades, más o menos, un poco más de 100 ciudades. Entonces, nos permite tener data, digamos, datos reales de edificios y de barrios en distintas ciudades y por eso podemos ordenarla de manera tal de tener claro cuánto es una expensa promedio en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata, en Mar de Plata, etcétera. Contame un poco, obviamente, cuando hay crisis, mucha gente no puede seguir pagando las expensas, una cosa que recorta a lo mejor, no sé si es lo primero que recorta, pero bueno, muchos lo recortan. ¿Cómo está el tema de la morosidad hoy en día? La verdad es que la morosidad no ha... tuvo un momento, por supuesto, crítico en pandemia, pero ahí también hubo un cambio estructural en este tema y cuál es. Antes, muchas administraciones no tenían establecidos punitorios para quienes no pagaban la expensa o eran muy insignificantes. Entonces, si vos no pagas la expensa un mes, bueno, no importa, lo pago el mes que viene. ¿Y cuánto tenía que pagar despensas? ¿50.000? Bueno, en el mes que viene pago 50.000 y ya está, la cancelé. Eso, hubo un cambio importante sobre pandemia, justamente, donde las... ¿Dónde qué pasaba? Eso generaba un incentivo a que las personas de repente, bueno, el gasto más fácil de patear, digamos, para adelante eran las expensas porque no tenía... Lo pateaban, claro. Entonces, ahí los... Ahora, si no pago la tarjeta de crédito, el mes que viene voy a pagar, pero voy a tener un interés muy alto como un punitorio por mi retraso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Las administraciones... Y eso nosotros, dentro de nuestra plataforma, los administradores, todas esas cuestiones las configuran. Y ahí lo que vimos es, justamente, muchas administraciones trabajando sobre ordenar este tema, ¿no? Y que si no pagas la expensa un mes y la vas a pagar el que viene, tengas un punitorio o, a veces, incentivos por el pronto pago, digamos, ¿no? Entonces, si pagas la expensa, claro, en término, vale, el costo es tanto y si no, es tal otro. Y eso generó un orden distinto y hizo que contuvo mucho la morosidad. Así que, hoy no vemos una disparada para nada. No. En estos primeros meses, digo, con tan alta inflación, no están viendo que, que se, digamos, haya una variable que se modifique, digo, esa variable de morosidad. Tal cual. Y nosotros, a ver, para eso, también, durante pandemia y siempre trabajamos sobre eso, le damos, en el caso, digamos, del consorcio abierto, le damos herramientas a las administraciones para que también simplifiquen. No solamente que la gente pueda pagar online, por supuesto, desde la aplicación, sino también recordatorios automáticos, que la gente pueda acceder por sí sola, sin necesidad del administrador, a su historial de pagos, a su cuenta corriente, tener claro cuánto debe, en fin. De nuevo, el acceso a la información por parte de los propietarios a todo lo que tiene que ver con las expensas, sus deudas y demás, es fundamental para que esa morosidad, digamos, que si yo debo, pueda tener una alarma que me diga de vez, y pueda haber misterios de pagos, y no necesite estar rastreándolo al administrador o buscando los papeles de los últimos seis meses de expensas, ¿no? Claro, está clarísimo. Bueno, muy interesante, Albano, nos brindaste un panorama más que más que completo de lo que ocurre en tantos edificios, en tantos barrios privados, que me imagino que ahí también debe haber algunas características que no tienen los edificios, ¿no? No sé si son negocios distintos, pero bueno, supongo que debe tener algunas características diferentes. Nosotros trabajamos con cientos de barrios de distintas características, barrios de tres mil lotes o barrios de cien, digamos, y así las características a veces son un poquito distintas porque necesitan, no sé, dentro de las de la liquidación de expensas, manejar temas que por ahí en los edificios no se manejan, como de repente repartir algunos gastos, hay temas a veces de multas, la velocidad dentro del barrio, ese tipo de cosas, pero bueno, todo eso la plataforma lo contempla, entonces, es un ordenador, ¿no? O sea, por ahí vale, me tomo el segundo para contarlo, pero dentro del consorcio abierto las personas no solamente pueden ver cómo se compone la expensa y pagarlas, sino también hacer el ingreso al barrio o al edificio dentro de la misma poder reservar las amenidades, poder hacer un reclamo o hacer una votación online para no ir a una reunión de consorcio, en fin, entonces, toda esa, toda esa, digamos, tener todo concentrado en un mismo lugar, bueno, simplifica tanto a los vecinos como a las administraciones también, que es lo que buscamos, que beneficie realmente al ecosistema entero. Álvaro, te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un saludo. Gracias a ustedes y un abrazo para ustedes. Un abrazo. Fue Albano Laiupa, director de consorcioabierto.com.